hola mis amigos como están el día de ahora este día vamos a hacer una sopita levanta muertos cuál es esa ya lo van a ver nosotros le decimos así va vamos a necesitar de estos huevos cebolla nuestro recipiente en el cual lo vamos a hacer ok creo que vamos a hacer vamos a echar estos dos huevos acá adentro clara y su yema de nuevo el huevo entero no vamos a hacer así y si es sencillo 2 2 que vamos a utilizar vamos a utilizar un tenedor pongamos los dedos prácticamente vamos a hacer una sopa que si es que ni si lo vamos a batir aquí bien batida me voy a invasiva bien y un sencillo ok usted le puede dar mucho y mucho y mucho para que se le vaya un poquito la sopita Pero también La que le quita la chupilla Es la cebolla Y si a usted no le gusta la cebolla Pues póngale limón Yo en este caso no voy a poner limón Vamos a picar la cebollita Con cuidado no Herirse los dedos Porque entonces así van a llevar Va a llevar carnita de la sopita De dedos Ni en bromas Lo echamos Adentro Esta es una sopita Que no se hace seguido Porque se necesita Sopa de frijoles Bien caliente Esto es cuando usted está cociendo los frijoles Bien calientito Si Si usted le quiere echar todas las cebollitas Pues se la echa Suficiente Miren Ahora vamos a batir un batillo Un poquito Miren 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 Si usted quiere echarle frijoles Pues tiene que esperar que se le ablande Pero pues acá los tenemos Miren 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 esta es la sopa levanta muertos deliciosa ya aquí la sal ya la trae incluida pues lo que es la sopa porque ya le puse 3 minutos para que el huevito se cocine con el como caliente de la sopa recuerde que viene bien caliente hirviendo a usted no le gusta así o la chiquilla que dice que el chiquillo es el huevo y está de rollo pues me echa verdad lo que es un poquito de limón o chile bien bien que sabrosa como se mira la cebollita mira qué barbaridad vamos a ver cómo quedó excelente maravillad amigo miren ok mis amigos entonces esta se llama sopa levanta muertos si usted se siente débil ay ay se me fue la cuchara si usted se siente débil por cualquier cosa de trabajo y todo eso miren esto le ayuda esto le ayuda a levantarse así es que con esto les dejo con mi sopita levanta muertos sencilla y muy sabrosa así es que aquí estamos nos vemos hasta la próxima y suscribanse por favor al canal poquito a poco se nos están yendo los suscriptores o veo vea pero vamos a seguir adelante luchando va así que suscribanse invítenme por ahí a más y pues que Dios los bendiga a todos a su familia a todos que tengan un excelente día y gocen de una buena salud y y y y y y y